¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Dark Game. Bueno gente, bienvenidos al episodio 3 de la serie de Dark Game. Y en este episodio, gente, vamos a tener un duelo. Nos vamos a batir en duelo contra uno de nuestros colegas para obtener o no la victoria, dado que vamos a empatar. Llegaremos a la línea de meta, pero empatando con uno de nuestros compañeros. Y habrá duelo, no quiero deciros nada más, pero sí que os animo a verlo por vosotros mismos en este episodio. Y poco más gente, os dejo abajo mi canal de Twitch, como de costumbre, donde ya sabéis que casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más people, Dark Game, episodio 3, espero que os guste. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, perfecto! ¿Qué cojones? ¡En un segundito, Reclu! ¡En un segundito, Reclu! ¡Hijo puta! ¡Pack! ¡Socorro! ¡Todo el mundo en contra mía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esperate! ¡Gusanea, gusanea, gusanea! ¡Te voy a meter un matillazo! ¡Aaah! ¡Ven aquí, Reclu! ¡Suéltame! ¡Suéltame, desgraciado! ¡No me tires, bombita! ¡Yo sé que te gusta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me ha pillado sin recargar! ¡Toma un tirito para el patito! ¡A ver, patito! ¡Ven aquí que te voy a dar un besito! ¡Uy, va! ¡Ven aquí que te voy a dar un besito! ¡No! ¡Ven aquí que te voy a dar un besito! ¡Hostia, lo que estoy viendo! ¡Eso es para mí, eso es para mí! ¡No! ¡No! ¡Es para mí! ¿Va? ¡Hola! ¡Hola, chaval! ¿Qué coño ha pasado? No ha pasado nadie. ¿Por qué me ha explotado la granada en la mano? Eso digo yo. ¿Dónde estoy? Ahí tenéis un regalito. ¡Currao! ¡Las Nerf! ¡Estamos jugando con las Nerf! ¡Ahí hay! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que vienen bolas por el... ¡Por el... ¡Ah! ¡Tomar por culo! Esquivadlas. Bueno, tú no. ¡Ah, que vienen... ¡Balitas voladoras! ¡Ay, las balitas voladoras! ¡Hala! ¡¿Qué? ¡A ver, a ver! ¡Fuck! ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Cuidado, Reclun! ¡Suelta eso! ¡Que es una granada de explosiva! ¡Por la guerra de brincha diaria! ¡Qué cosa! ¡No se ha dicho! ¡Sí, vale! ¡No se ha dicho! ¿Y quiere pollo para cenar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, dale! La... Y la... La ha matado al morir. La ha caído en la cabeza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te ha caído un pollito en la cabecita! ¡Oh! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Tabrón! ¡Ay, no puedo! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¿Qué pasa a mi? ¡Oy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué me quemas, hijo putada! ¡Oh! ¿Quién? ¿Yo? Yo no he hecho nada. Vale, vale. ¡Oh, qué bueno! ¡Guanta eso! ¡Ay! Te cambio piedra por esto. ¡Joder! Mira. ¡Ole! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! a ver a ver espaditas de luz a la verga chaval a la verga chaval y y oa a y si marcano me ha tocado alguna no quien se atreve a pelea contra caballego de noble espadita joder pero como como cojones golpeas tan rápido porque soy un fenómeno es para mí en la equis pero como un campeón ven aquí ven aquí ven aquí no escuchas de mi cobarde ven aquí ven aquí cobarde ay que cabrón que buenísima hostia puta que es esto no no me voy me voy de la vida me voy de la vida ahora te enseñaré si me lo permite arcano vale mira yo estoy muerto si tú te caes quien es ese anda vale 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 eso sabes como se hace disparando para abajo no volando y a la vez que pulsas el botón de disparar hacia atrás hacia atrás vale mientras que vas volando hacia atrás y disparo a la vez vale saltas planeas y hacia atrás y disparo y para un tiro en diagonal hacia abajo vale si no sé si me estás viendo si 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 pues para la próxima lo intentaré a ver o sea pero mira es así y hacia atrás y disparo y dispara para abajo claro eso es uy casi me caigo por hacer el gilinemo pues para la próxima lo sé ¿quién es el que queda? arcano arcano aquí arcano uy porque llevaba el gorro ese si no el casco el casco ha salvado la vida uff 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 cambio escopeta por piedra jajaja uy 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 uff que perro que buena que perro a ver a ver que voy eh uy 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 me voy de ahí ahí tengo un pato vamos a tomar chicos noo justo me le iba a llegar al borde jajaja jajaja está salvado de la muerte jajaja ch macot aaaenga Gracias señor, es que hemos estado jugando, estamos jugando mierdejuegos y por eso me he despistado, ahora estamos con el Duke Game, hemos estado con el Musgordai, hemos estado con varios juegos, esta tarde llevamos una tarde mierdejuegos, eso mola, eso mola, no quiero los derringers ni regalados, muchas gracias, no quiero los derringers ni regalados, oh mamá, un puto reclu, bueno, 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 me ha arrebatado allí, peta, ven aquí, ven guapito, te caguito, ay va aquí, hijo puta, que tenía armadura, llevaba un peto, llevaba armadurita, señor Dante, hijo de verdad, a ver, donde estoy yo, que no me veo, ahí arriba, asoma, asoma, asoma por ahí, que me sigue abajo, ay, 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 estoy en la virgen, quien me ha tirado esa granada, que hijo de satán, que tiraco, chaval, yo ahora mismo, el que he muerto, soy el que lleva la capa, de superman, chicos, soy el pato, creo que el de color negro, no me equivoco, no, pato blanco, sí, pato blanco, ah, vale, sí, soy el de color, el color blanco, el de arriba, este de aquí, te salta arriba a la izquierda, chicos, no, no, no me ha salido, no me ha salido, hostia, chaval, el juego, este, pica, eh, o sea, llega un punto que dices, coño, como mola, mira, chicos, ¿qué coño es eso? a la virga, chaval, a la virga, os han molado las minas, hostia, oh, dios mío, soy un patocidio, venid, queridísimos, que vamos a jugar un jueguecito, hostia, lo que tiene, no, que he pulido por las puertas, ahí está, va más lento, eh, ¿por qué no hago nada? a ver, ven aquí, a ver, necesito el arma yo, a la virga, oh, puta cara, tío, oh, oh, dios mío, ¿dónde estoy? ¿vale? ¿qué cabrón? ¡no! morir, morir, muere, 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 joder, qué puta suerte está teniendo, uy, uy, no, uy, qué suerte, qué suerte ha tenido, tío, qué suerte ha tenido, tío, ¿dónde estoy? toma, pisa eso, hola, a ver, a ver, bueno, esto que hace, no hace nada, oh, mamá, qué tiraco, a la verga, no la he visto, a la verga, chaval, oh, 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 hombre, hombre, hay que descorcharla, ala, chaval, jajaja, yo me acordaba, de la verga, de la verga, ven aquí, arcano, oh, oh, qué puntería tiene el cerdo, qué puntería, mira, mira la que hay en el medio de la pantalla, arcano, mal asunto, mal asunto si has tardado pota, fuck, fuck, chaval, me ha destrozado por todos lados, jajaja, 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 no, 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 jajaja, joder, hostia, chaval, llueven bombas, donde estoy, aquí, ma, uang, jajaja, socorro, no, no, ¡Yo no quiero ser pollo al pilpil! ¡Aaaaaaaaa! ¡Ja ja 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 ¡Qué decisión, tío! ¡Impresionante! ¡Oh! 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 ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡No sé cómo he ganado! ¡No sé cómo he ganado! ¡No sé cómo he ganado! ¡Nos hemos ganado porque nos hemos matado todos! ¡Oh, qué bueno! ¡Ay, por favor! ¡Ay! ¡Ay, qué risa! ¡Hostias! ¡Hustia, puto Arkano, eh! ¡Ahí, ahí! no se me está dando también será cabrón jajajaja que inespera a ver arcano pilla esta asoma asoma lógico marcano pilla pisa eso hola chaval de rebote de rebote con suerte oye a la verga por fuera de mi canal el perro a la que me no ¡No! ¡Ooooh! ¡Mira el otro escondío! ¡Mira el otro escondío! ¡No! ¡No, no, no, no! A los ruin también se gana. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Hostia, chaval! ¡Cómo se ha llegado el fuego ahí! ¡Ah! ¡Mirate, chaval! ¡Impresionante! ¡Oh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tiritititi! ¡Un pájaro volando por ahí! ¡Viva ese arma! ¡Mira ya! ¡Es el mejor arma de todo el juego! ¿Y eso qué ha hecho? Mirad este arma, chicos, ¿eh? ¡Ah, que se dispara contra ti! Eso es nada de suicidio. Sí, eso tienes que disparar cuando te tumbas. Si no, este. Sí, si no, palmas con una, chicos. ¡Ah! No me acostumbro a tumbarme. ¡No más, chicos! ¡Halo! Uy, pensé que me había enchufado, digo, no jodas. ¡Baja, baja! ¡Baja, guacho! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja, guacho, baja! Es que a mí este rifle no te creas que me termina de... ¿Ves? No me termina de llamar. ¡Oh! ¡Ay, el jueguito este de la verga! ¡Bajad, guachos, bajad! ¡Bajad! ¡Bajad, guacho! ¡Bajad, cagón! ¡Bajad, guachos, bajad, 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 guachos, bajad ¡Uff! ¡Mua! ¡Aaah! ¡Qué puta! Aquí solo sale una vela granada, ¿no? Por lo que he visto, no ha salido más. ¿Cómo? Que solo sale una vela granada. Eh, no. Puede salir varias veces, yo creo. ¡Oh! Esto no lo había visto yo nunca. ¡No! ¡Hasta luego, Reclou! ¡Uy! ¡Casi! ¡No! ¡Coño! ¡Que no a ti no a romper esto! ¡Joder! ¡Sos gilipollas! ¡Ah! ¡Baja Capón! ¡Baja! ¡Uy! 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 ¡Qué buena esa! La granada esa que habéis lanzado para quitarle el arma. ¡A ver, a ver! ¡Mira lo que tengo! ¡Las manos! ¡Ven aquí! Es peligrosísima, Reclou. Se rebota contra las paredes y te puedes reventar. Mejor, o la de congelar o la de las copetas. A ver, a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Espérate ahí! ¡Buf! ¡Wooow! ¡Mama! Ya va, ya, ya, vendidísimo. Me tiras con la boca. No llego ahí ni de coña, llego ahí. ¡A ver, a ver! ¡Ay, baila tiro! Soy gilipollas, eh. ¡Asoma el remelón, Reclou! El melón no, el remelón. El remelón. Pero esto, esto es que dispara muy mal. ¡Esto dispara fatal! ¡Esto dispara fatal! ¡Esto dispara fatal! ¡Esto dispara fatal! ¡Joder! ¡Joder, te dao ya para mí! ¡No! ¡A la verga! Hay alguien ahí durmiendo, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Hay alguien ahí durmiendo! ¡Hay alguien ahí durmiendo! ¡Ha salido cagando, hostia! ¡Ha dicho el pato, arroz pegao! ¡Que viene! ¡A ver, macho, esto no salta! ¡Oh, qué risa! ¡Está catarrado! ¡Mírale! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Eso? ¡Oh! ¡Uh! ¡Venga, ya! ¿Cómo se ha librado? ¡Uy! ¡Uy! Hay las plumitas, hay las plumitas. No tengo balas. ¡Uy, chaval! Me ha pasado lo mismo con esta mierda. Esa escopeta es rara, la... La... ¡No! La balines. El de balines. Es raro, ese arma. ¡Uy! ¡Qué cabrón! ¡A tomar por culo! ¡Por culo! ¡Joder, chaval! Lo que ha costado. ¡A tomar por culo! ¡A tomar por cleta la biciculo! ¡Venid aquí, patito! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! Yo creo que ese pato estaba al revés. Esperad, esperad. Que no me maten, que es que hace nada. Ahí va, ahí va. Ya. Este arma no lo quiero, que tarda un siglo en recargarse. ¿Quieres que te lea unos pasajes de la Biblia? Hostia, eso es buenísimo. Uh, la bestia ha sido al libro. Ahí va. ¿Dónde estás, patito? ¿Ves aquí? Ha ganado. Ha ganado mínimo. A ver. Mira qué lejos. Uy. Casi. Héctor, qué cabrón. Ah, pues no. No, no, no. Qué raro. ¿Reclu? Uy. Uy. Qué rellido. Uy, uy, uy. Joder. Se ha quedado ahí. Anda ahí la cosa. Anda ahí, sí, sí. A ver, a ver. ¿Dónde estoy? Que no me veo. Ahí. Ay, 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 ay. Pobre. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, guacho? Hijo de puta cagón. Muah, 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 muah. Jajajaja. Ahí, quieto, foto. Ahí va. ¿Y no se ha roto el cristal? Baja, baja reclu. Hay mis pies. Hay los pies. Hay los pies. A ver, a ver quién se ha quedado sin balita. Falta un pato que no está tan muerto, como parece. Ah, amigo. Hay un pato por ahí que no está tan muerto. Ojo. Ahí se ha roto. 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 Ahora ve. Baila, para mí. Baila, para mí. Baila, para mí. Venga, te doy la opción de que te cubras con este barril. ¡Ah! 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 Esperad, esperad, esperad. Esperad, 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 por favor. Muchísimas gracias, Patoncel. ¡Qué, qué, qué! ¡Me has quitado el juego! ¡Me has quitado el juego! ¡Me has quitado ese pedazo de follow, señor! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Estáis todos? ¡Ay, qué grande! ¡Gracias, chicos! ¡Muchísimas gracias, chaval! ¡Qué risa, chaval! Vale, estoy, estoy. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Me rebota la granaten! ¡Vení! ¡Vení! No me gusta esta pistola. Esta pistola... ¡Uy! ¡El muelle! ¡Ah! ¡Lo he usado de escudo! ¡Me está usando de escudo! ¡Lo está usando de escudo! ¡Qué cabrón! ¡Jajaja! ¡Suelta los escudos, coño! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay que me muero, chicos! ¡Oh! ¡A ver, a ver! A ver. ¡Oh, cabrón! ¡Hostia, chaval! En toda la boca. ¡Oh, qué buena esa! ¡Mira el otro, mira el otro! ¡Que me he matado! ¡Que me ha espado a la cara! ¡Con la espada! ¿Con qué se ha matado? ¡Con tu espada que estaba rebotando por ahí! ¡Ah, el... 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 ¡Hala! ¡Que cojones! Estaba mirando... ¡What the fuck que es eso?! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ay, el pato que se teletransporta y todo! ¡Se murió! ¡Le ha explotado el arma! ¡Le ha explotado el arma! ¡Le ha explotado el arma! ¡Oh! ¡No! ¡Todos muertos! ¡Hostia, chaval! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡No! ¡No, menos! ¡No! 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 jajajajaja el puto retroceso de las armas tio joder papá no voy a coger ese lanzallamas no me interesa gracias y un saludo oh oh que me quemo echa 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 son cabrones ya estan si si o ah cabrón toma jajaja doble baja oh no me podo creer hola patito ven aquí anda ven dame un besito y acoger esta que está nueve cita ven aquí patito no te gusta de me está encerrando tú solo patito de estar encerrando yo soy una cosa arreglo como tienes una granada ven aquí cabrón joder no tiene putas balas esta mierda o qué te doy en el casco yo creo Dios mío ojo la remontada ha llegado la meta pero de esta ha ganado reclubre desempate entre arcano y reclubre el primero que mate gana a ver a ver el que gane esta la gana todas el reclubre que tirano pilla la copa reclubre mi copa quiero mi copa un whisky con cola muchas gracias caballero y poco más gente hasta aquí bueno victoria aunque haya tenido que ser con un desempate contra el señor arcano hemos ganado nuestra primera partida de that game nuestra primera ronda por así decirlo y nada se vendrán más capitulillos en breve la verdad que el juego me está sorprendiendo mucho y yo creo que se me está dando demasiado bien para ser esta es la tercera partida que me echaba el juego o sea que yo creo que demasiado bien para para la poca práctica que tengo con él la verdad pero bueno ya digo que se vendrán más capitulillos porque este juego nos tiene bastante viciados así que nada poco más por hoy gente espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal y por mi parte poco más cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes juguetas